Entre flores, pandanguillos y alegría, nació España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Ya todo el mundo sabe que es muy bella, y llora cuando tiene que marchar. Por eso se oye ese refrán, que viva la España, tú siempre la recordarás. Que viva la España, la gente canta con fervor. Que viva la España, la vida tiene más color, la España es la mejor. Las tardes oleadas de corrida, la gente aclama, la gente con fervor. Y él saluda toreando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza contestó con alegría, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye ese refrán, que viva la España, tú siempre la recordarás. Que viva la España, la gente canta con fervor. Que viva la España, la gente canta con fervor. Que viva la España, que viva la España, la vida tiene más color, la España es la mejor. Que viva la España, por eso se oye ese refrán, que viva la España, 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 que viva la España. ¿Ya venido? ¿Ya venido todo? ¿Ya venido todo? ¿No hay dos anillos, chicos? Oye, chaval. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos toros? ¡No! y ándale con el salero, con salero y pimentón con salero, con salero, con salero y pimentón con salero, con salero y pimentón con salero, con salero y pimentón con los valentones. Salir con un cerraje. Me sale del alma. Ándale, mi cuate, ándale, carnoño. Que sí está bien. Gritar con fervor. Abrir todo el pecho. Lanzar ese grito. Qué lindo es, cariño. Palabra de honor. Ándale, ándale, mano. Es que no estoy llorando. Es que me sudan los ojos. Allá en el rancho grande. Allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué es lo que te decía, manito? Te voy a hacer los calzones. ¡Vamos! Como los usa rancheros. Te lo comienzo a verana. Te los acabo de cuero. Hablo Todos somos Marcolzones Todos somos Marcolzones Todos somos Marcolzones Todos somos Marcolzones Cidade maravilhosa Cheia de castos rios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Esa é! Todo mundo agora! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Este lunar que tiene cielo lindo junto a la boca No se lo dé a nadie cielo lindo que a mí me toca Este lunar que tiene cielo lindo junto a la boca No se lo dé a nadie cielo lindo que a mí Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran piel y no rindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran piel y no rindo los corazones ¡Bracachón! 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 ¡ No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!